¡Tonight Podcast! Y para ello me va a estar acompañando Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Hola Miguel, buenas noches, buenas noches al público del Tonight Podcast. Una vez más, un placer estar contigo, con ustedes. Y por supuesto, me quito el sombrero para saludar a ese pico que veo afilado allá arriba. ¡Pollicio! ¡Un cabino! Fíjate, te voy a contar que Pollicio, no se decidiría si ponerse su chalequito y su sombrero vaquero. O sus plumas, su penacho de indio. Al final ya escogió ser un apache, mira, está ahí vestidito con sus pinturas de guerra en la cara y toda la cosa. Y su pequeña hacha. ¡Toma Hop ahí en mano! ¡Ándale, ándale! ¿Cuál sería el nombre de indio de Pollicio? Sería... ¡El Gran Jefe! No, tiene que ser Gran Jefe porque es el mero mero aquí del Tonight Podcast. ¡Ah, claro, claro! El Gran Jefe, pluma, parada. ¡Ándale! Ese le queda mucho. Yo soy Miguel Ángel Hernández. Oye, Abraham, tenemos esta nueva sección para que nos platiques qué estás leyendo, qué estás viendo actualmente. Qué buena sección. Fíjate que en este momento estoy viendo una serie animada de... De este... Ay, me agarraste un poquito en curva. Se llama Fright Crew. Así como la tropa del terror. En español le pusieron... Está ahí en una plataforma online. Y esta es una animación. Son bastantitos capítulos. La primera temporada está nutrida. Yo pensé que iba a ser más corta, pero no. Este... Y básicamente, pues, es un trabajo... Se llama... Sí, Fright Crew. Este... Que es una propuesta de DreamWorks con una idea de Eli Roth y James Frey. Y estoy hablando del mismo Eli Roth, director de cine de Hostel y Cabin Fever. Y básicamente lo que nos presenta es una especie como de... Pues, entre Stranger Things y True Blood, pero ambientado en el Nuevo Orleans. Con muchos, muchos elementos de la mitología, del vudú, de la santería. Muy interesante la propuesta. Un poco lento el desarrollo. La animación para hacer DreamWorks un poco rígida, tal vez limitadona. Pero cumple su objetivo. Nos presenta este grupo muy diverso de muchachos. Son cinco muchachos que son básicamente avatares de estas deidades del vudú. De las mitos africanos que llegaron a través de las Antillas a Estados Unidos. Y que se establecieron a través de las colonias de esclavos, sobre todo en el sur. En toda esta parte de Luisiana, de Arkansas, de Florida. Entonces, bueno, eso es lo que estoy viendo, Fright Crew. Y es del año pasado y es una serie animada de Eli Roth y James Frey. Si les interesa este rollo, sobre todo a los que nos escuchan que son jóvenes. Los muchachos que todavía disfrutan la animación de adolescentes. Creo que les va a gustar. Se oye bien, se oye bien. Ahí anotamos esa recomendación que nos está haciendo aquí el buen Abraham Martínez Cuervo Oscuro. Fíjate, te cuento que yo estoy leyendo Los Buenos Veranos de Sidru y Jordi Lafebvre. En realidad, el cómic que me llevó a leer Los Buenos Veranos fue otro que se llama Carta Blanca. Que ese seguro lo vamos a reseñar aquí en el Tonight Podcast, que está precioso. Igual de Jordi Lafebvre, nada más que ahí escribe y dibuja. Y como me gustó mucho, dije, ah, pues voy a buscar qué más hace Jordi Lafebvre. Y me encontré ese de Los Buenos Veranos. Son varios tomos. Aquí escribe Sidru. Y es la historia de un dibujante de cómics. Es un autor de cómics porque también escribe y dibuja. Justo escribe un western que está muy cotorro. Bueno, durante la historia va teniendo como sus éxitos y sus fracasos en el cómic. Pero se llama Los Buenos Veranos porque justo te va contando cómo sale de vacaciones con toda su familia. Pero va como de atrás hacia, no, de adelante hacia atrás. ¿Cómo sería? De un presente hacia el pasado. Ah, así entra tu perspectiva. Ajá, entonces el primer tomo ya están todos sus hijos, ¿no? Y se van de vacaciones. Y ya en el segundo tomo están todos los hijos menos uno porque la mujer está embarazada. Y ya en el siguiente tomo, pues nada más van a estar como dos hijitos, ¿no? En total creo que tiene cuatro. Y le va quitando uno y te va poniendo lo que pasó como que el año anterior. Y el año anterior y así, ¿no? Las vacaciones, cómo fueron cambiando. Cómo son ahora y cómo fueron antes. Es muy, muy bonito. Está precioso. Te habla mucho de cómo vivían los autores de cómic en los ochentas, setentas, ochentas. De cómo era esta parte de Europa al noreste. Obviamente la zona de Bélgica, de Italia. Que les encanta irse a los niños de vacaciones a donde haya sol. Entonces obviamente se van al sur de Francia. De las desaveniencias, ¿no? De cómo puede cambiar la dinámica de una pareja una vez que ya llegan los hijos. No sé, hay mucha tela que cortar en este cómic. Está muy, muy padre. Yo se los recomiendo bastante. Se llama Los Buenos Veranos de Sidru y Jordi Lafebré. Y el que seguramente también te digo que les vamos a platicar. Pues va a ser este que les dije de... Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo te acabo de decir? De la página blanca. Carta blanca. Carta blanca, pero carta blanca. El momento carta blanca. Y fíjate que justo antier me puse a ver, para leer este cómic, como que entrar en tono. Este cómic de que vamos a hablar. Me puse a ver True Grit. No sé si esa la has visto, Abraham. Con Jeff Bridges, Hailey Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin. De hecho, Hailey Steinfeld estaba chavita aquí y fue su primera nominación a Oscar a Mejor Actriz. Me suena que sí, pero no te quiero mentir. Mira, en español, esta está en Netflix. En español le pusieron temple de acero, pero en realidad True Grit es una expresión gringa que querría decir como con muchas agallas, con mucho... True es verdadero y Grit es como arenita, como dureza. Pero sí, sería una traducción más bien así, como muchas agallas. Le pusieron temple de acero, está bien hecha la traducción. Y es la historia de una chavita que se le muere el papá. ¿Quién mató a mi papá? Pues qué tal culano, pero se escapó. ¿Cómo? Pues hay que vengar a mi papá. Necesito que maten al que mató a mi papá. Y la chavita, pues es inteligente y todo, tiene mucha valentía y se va a buscar al... En Estados Unidos en ese tiempo estaban los Marshalls, que eran una especie como de... Comisario. No caza recompensas, eran... ¿Cómo podemos decir que eran los Marshalls? La figura del Marshall, pues es como un agente. Ándale. Esta es de los hermanos Coen. Exactamente, los hermanos Coen son los directores de esta película. Y entonces me hizo bien ver la película, porque ya cuando leía el cómic, a todos les oía ese acento del oeste. Entre subreño y del oeste. Ya ves que hablan así como los osos montañeses. No hombre, papá, hay que ir hacia las tierras de los indios. Allá se escapó el malo. Entonces me puse a leer el cómic este de Lobo de Lluvia. Ya según yo oía los diálogos así, con ese acento. Y pues vámonos a lo que nos truje, Chincha, como decimos aquí en México, Abraham. ¿Qué te pareció este cómic de Lobo de Lluvia? Bueno, es que cuando tienes a gente tan experimentada como Jean Dufault en el guión y Rubén Pellejero en el arte. Híjole, pues tú sabes que es como ver un partido de la NBA de finales, que van a dar el todo por el todo. El arte de Rubén aparentemente sencillo, o sea, de primera instancia a golpe de vista dices, pues está sencillo. No, no, presta atención al detalle. Lo que pasa es que él sabe sintetizar, pero también sabe crear muy bien la textura, la sombra. Entonces realmente sientes esta parte de lo oscuro, lo ominoso que eran las tierras inexploradas para el europeo y para el migrante de Estados Unidos de América en aquel tiempo. Y también al mismo tiempo la aridez de estos puestos de frontera donde la civilización apenas está empezando a echar raíces, ¿no? Cuando dicen, estás en mi ciudad, dices, ¿a este basurero le llama ciudad? Esto no es una ciudad, o sea, realmente este ambiente está muy bien planteado. Y en cuanto al tema del layout, de cómo va corriendo cada panel, pues absolutamente cinematográfico, muchísima acción, muy dinámico, cómo se suceden estas escenas tan rápidas donde un hombre debe desenfundar antes que el otro, sin estos largos momentos de tensión del Spaghetti Western, al que le debe también, no estoy menospreciando, pero que tú sabes que los duelos, los duelos pues no eran así, este, te voy a, me voy a quedar mirando, y no, es, ¿sabes qué? Pues de volada, y te pueden matar por la espalda, y te pueden sacar un cuchillo, porque al final del día, pues estás luchando por tu vida, y eso se transmite desde las primeras páginas de la historia, y nos lleva a esta acción trepidante, como, como un buen western, con estos elementos que de repente se sienten así, como, como las sagas de sangre nórdicas, donde el honor de las familias, y el, y el quién mató al hermano, y los, y los, este, feudos familiares, eh, trascienden a las generaciones, ¿no? Y pareciera que la conciencia de un hombre, pues en cualquier momento puede cruzar la raya del asesinato y de la venganza, así que, así, así de entrada, pues sí, es un, es una historia de un western con mucha acción, con mucho dinamismo, pero también con grandes momentos de drama, y creo que eso es, este, hay que, hay que apreciarlo, como lectores maduros, adultos que somos, esas cosas se aprecian mucho. Sí, fíjate, hay que decir que esto es una recomendación de Mauricio, por cuestiones de fuerza mayor no pudo estar en este episodio, pero él nos recomendó este, este cómic, curiosamente, la, sobre todo el, como que podría ser el tema principal, pues es esta lucha entre el hombre blanco y los, los indios americanos, esta, pues, ese es racismo, básicamente, ¿no? Entre ellos, entre, ¿cómo te atreves a meterte a la cantina? ¿Cómo te atreves a ponerle un vaso sobre la barra a este indio? Y, 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 y ese tipo de conflictos son los que van moviendo la trama a través de que, pues, primero un blanco protege a, a un indio, pero la hermana del indio anda con, con otro blanco, pero la, la otra hermana también andaba con, entonces, aprovecha, aprovecha este conflicto, Fox, para contarnos una historia que ya platicaba, Abraham, buenísima, ¿no? Con un montón de giros, hay de todo, lo clásico del western, hay persecuciones, hay balazos, hay, hay, eh, galope, hay, lo que quieras, ¿no? Hasta bisontes ahí, este, hay, hay, hay misticismo, tiene, tiene muchas cosas padres, no sé si te gustaría platicar a, a grandes rasgos, eh, como una reseña del, del, del cómic, Abraham. Sí, pues mira, básicamente, eh, eh, como comentaba, pues es la historia de, de dos familias en pugna, donde todo inicia porque, eh, bueno, la historia nos la está contando Blanche Magdell, la, la hija del clan Magdell, y, pues, ella menciona que el, que él tenía un hermano que se llamaba Bruce, que estaba enamorado de una muchacha indígena, americana, que se llamaba, eh, Pequeña Luna, y al mismo tiempo él, pues, era un buen amigo del, del personaje que le da título a nuestra historia, que es, este, este, Lobo de Lluvia. Se cruza en el camino del Lobo de Lluvia, este, este, maleante, este tipo llamado Ingus Lim, uno de los hijos de la, de los muchos hijos de la familia Lim, que, que son una especie de forajidos, y tienen una, un desencuentro, como dices, el, este, Lobo de Lluvia está tranquilamente, eh, tomándose un trago y jugando cartas en la cantina local, en el salón local, él le dice, este, ah, hay un indio ahí, no, ¿qué hace ahí el indio que se vaya? Ah, sí, ya me voy, y le dice, no más que este, yo, le dice, yo, yo, yo soy, eh, eh, Lobo de Lluvia, y él le dice, ah, sí, cara de Lluvia, y ahí es donde se enoja, le, 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 lo amenaza con un cuchillo, con una navaja, y le quita el arma. Al quitarle el arma, el Lobo de Lluvia a Lim, Lim pide una, sale, le dice, volteate, y pues, aquel se voltea, pero para dispararle, dispararle, y le gana el duelo, duelo que, aparentemente, pues, no, no, obviamente, el, el, como dice aquí, los indios siempre serán culpables a los ojos de los blancos, y lo que ocurre es que lo meten al tambo, y se entera, eh, uno, el, un, un, eh, ¿cómo se llama? Este, el, el, el hermano de Bruce, otro de los chicos, MacDell, y dice, oye, ¿sabes qué? Este, pues, tu amigo está en la cárcel. Pues, ya va y lo saca, ¿no? Ya platica, es, ¿por qué? Porque los MacDell son los magnates del ferrocarril. Hay que recordar que el ferrocarril se está extendiendo desde las, desde las colonias estadounidenses, o los, o los territorios estadounidenses del Atlántico, para conectarse con el Pacífico. Entonces, eh, en, en el, el clan MacDell, pues, son los que, los que tienen ese, ese dinero. Eh, al mismo tiempo, pues, Bruce, que, que tiene, este interés en Pequeña Luna, como decías ahorita, lo lleva a hablar con el abuelo, le da un, un bebedizo, y en un monóculo le enseña, quiero que veas, que me digas qué es lo que ves, y él ve. Esa es mi parte favorita del cómic. Perdón. Esa es mi parte favorita del cómic. Sí, que ve, si, si quieres seguir aquí tú. Bueno, ahí, ahí te cuento esa parte, que, que llegan con el, con el jefe, ¿no? Ahí del, con este anciano, y les enseña el monóculo, que parece, tenía como ciertas propiedades mágicas, místicas, y le dice, no, pues es que aquí tienes que ver como, como que tu futuro, a ver qué va a pasar, y ya, este, dice, ¿qué ves? Y dice, no, pues veo un bisonte blanco. Ah, muy bien, porque el que vea el bisonte blanco se va a casar con mi hija. ¿Si era su hija o era su nieta? Era su nieta, era su nieta. Total, que el otro se queda así como lampareado, ¿no? Porque la, 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 la nieta le dice, ay, es un gran honor que te hablara mi abuelo, y aparte te dio de beber no sé qué, y te dejó ver el monóculo y todo. Y el que hayas visto la imagen, pero eso ya lo platican como al día siguiente, ¿no? El que hayas visto la imagen del bisonte blanco, pues es muy importante. Dice, ah, pues yo la vi, yo la vi, y se va a casar conmigo, que estoy acá bien, ah, porque la dibuja bien guapa la India, ¿no? Con un cuerpazo y todo. Y el otro, sí, sí, soy yo, soy yo, yo me caso. Dice, sí, pero el que vea al bisonte blanco, tiene que matarlo para apoderarse de su fuerza, de la fuerza del bisonte. Y el otro se queda, ah, así no juego. Menigo a Jinty Pau, les hace como muy buenas personalidades a sus personajes. Como dijiste, tienen un, un cayote, ¿no? Estos dos autores. No sé, se me hizo chistosísima esa escena. Y ya el otro le dice, bueno, es que sí, te entiendo, o sea, el abuelo, pues quiere, ¿no? Alguien que sea fuerte para mí, por eso dice lo del bisonte y todo. Pero, pues, yo mientras tú me respetes, aunque seas un hombre blanco, y aunque estén en conflicto mis antepasados con los tuyos, pero, pues, mientras tú cuides de mí, yo te voy a querer, ¿no? No necesitas matar ningún bisonte ni nada. Ya, ¿no? Qué bueno. Pero me gusta esa como dicotomía, ¿no? Entre que es muy importante las tradiciones de los ancestros, pero también es importante lo que ellos piensan, ¿no? Y lo que ellos quieren y cómo se quieren. No sé, se me hizo muy, muy bonito. Y los, los dota como, no solo de mucha personalidad, sino también de mucha humanidad a los personajes. De hecho, a mí me interesaba más lo que pasaba, lo que pasaba entre, entre Jack MacDell y la, y la pequeña Luna, que lo que pasara con Lobo de Lluvia. Porque aparte, Lobo de Lluvia, así se titula el cómic y es por, por este índice por el que empieza el conflicto, pero él sale muy pocas veces, ¿no? Es así como una especie de, ¿cómo podríamos decir? Tip Thor. Ándale, ándale. Se parece, obviamente, en las partes importantes del cómic, ¿no? Él como que va moviendo la trama, pero no trata tanto de él la trama. Y luego de ahí, ¿qué sigue, Abraham? Bueno, yo ahí me recordó mucho una película de 1977 que les recomiendo hablando de westerns, que se llama El Búfalo Blanco, en español El Desafío del Búfalo Blanco, con Charles Bronson, este, en el, en el estelar. Vamos a dejarlo hasta ahí por este rollo de la mitología del Búfalo Blanco. Si les gustó Moby Dick y les gustó Tiburón, ahora imagínenselo en tierra firme en el viejo oeste con, con este, Charles Bronson como vaquero y, y, y sale por ahí caballo loco, el, 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 este, famoso guerrero, eh, Apache. Pero bueno, este, después de esta visión, el abuelo fallece y dice, ah, pues todo, todo bien, ¿no? Hasta aquí como que, ah, qué bonito es el amor. Pues nada que, que la familia, este, la familia limp, dice, pues, hay que vengar a, al, 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 este, al que mataron y la, y la ma, así como decías ahorita, ¿no? La famosa ma de los, oye ma, del, del, del viejo oeste, este, le dice a su, a su hija, que su hija se llama India, este, no obsesqué, hay que vengar a tu hermano, ve y dile a los Cody, que, que son el, el padre y tres hijos, y entonces ellos van, van a buscar el paradero de, del lobo de lluvia, y en el camino. Oye, Abraham, es tal que, que mejor le, le paramos ahí la reseña para no estarles contando todo el cómic y así los dejamos en suspenso de qué van a ser estos, estos tres maleantes que van en búsqueda de, ¿eh? ¿Y qué luego pasa, eh? ¿Cómo ves? No, pues, perfecto, digo, este, me parece bien, Miguel, digo, también la invitación, pues, es para, para que se vayan adentrando, porque apenas estamos empezando a, a plantear cómo se van a entrecruzar estos hilos de estas vidas de, de estas familias. Apenas hemos hablado del, del inicio del primer acto, pero vamos a dejarlo hasta ahí como dices. Vámonos, ¿qué te parece si vamos platicando? No, vámonos a un corte y de regreso vamos a platicar acerca del trabajo de los autores. ¿Qué te parece, Abraham? Adelante. Lo que te digo es que nos dicen que las máquinas son malas y nos cargamos hasta las lavadoras. No tiene sentido. ¿Sabes lo que vi el otro día? ¿Un elefante? Una quema pública de electrodomésticos. Hey, ¿qué te parece si damos un rodeo? ¿Cómo? ¡Hola! ¡Dato, pista! ¡No eres el pibe ese que se cree tan gracioso! ¡Humor artificial! ¡Fernando John, Miguel Ángel Hernández! ¡Dol, editorial! ¡Búscalo en tu librería favorita! Pues ya volvimos, Abraham, y cuéntanos la manera en la que escribe Dufausa. ¿Qué te parece? ¿Cómo agarra el oeste como un entorno para hablar? Pues en realidad está hablando de temas sociales, de temas políticos, pero eso es nada más el marco, porque hay un montón de historias de conflicto, de venganza y todo esto. Tú cuéntame, ¿cómo crees que lo manejó Dufausa? Bueno, es que hay que decir que Jean Dufaus nació en 1949, o sea, estamos hablando de un autor que básicamente es un boomer, tiene pues 75 años de vida, y es muy interesante lo que dice, es cómo toma estos temas tan actuales, tan de siempre, sobre el racismo del invasor en las tierras que él cree están ahí para su conquista, y en realidad ya hay gente nativa que ahí nació, por eso se llaman nativos, y cómo plantea este choque cultural y este racismo que el odio que va a permear en la obra, porque lo vamos a encontrar mencionado, este desprecio hacia el nativo americano, lo vamos a encontrar a lo largo de todo el trabajo, este desprecio hacia sus costumbres, pero al mismo tiempo la violencia como una salida o una solución, entre comillas, a los conflictos. Claro, sabemos que es un western, sabemos que estamos aquí para ver acción, no estamos aquí para ver cómo esquilman a las ovejas o plantan el maíz, estamos aquí para ver la dura vida en la frontera norteamericana. Y sin embargo, esta carga dramática que yo insisto, yo no puedo dejar de pensar que el primer panel que estamos viendo con Blanche, MacDell mirando el atardecer, en realidad es un homenaje a la última escena de lo que el viento se llevó, que quieras que no, pues también habla de este doloroso momento de la historia de los Estados Unidos, que fue la guerra civil, pero vista desde la perspectiva del bando perdedor, desde la perspectiva confederada. Entonces, me parece muy brillante cómo él desde el guión está planteando este tipo de escenas tan cinematográficas, pero luego de verlo espectacular en estos paneles de un tercio de plancha o de hoja o de un cuarto en un white screen, pues nos da el tiempo de estas calmadas reflexiones, estos monólogos que tiene Blanche narrándonos la historia y estos diálogos, cómo a veces pueden ser momentos llenos de ternura, como el caso de de este el MacDell y Luna pequeña, pero también podemos encontrar diálogos con muchísima tensión, anticipando el conflicto con las armas, como el que platicábamos de este lobo de lluvia con Ingus Lim. Entonces, este aquí están las tablas de Dufo, aquí está su experiencia como una persona que vio la edad de oro del espagueti western. Porque yo creo que, y te voy a ser sincero, yo sí puse música de Ennio Morricone para escuchar, para leer este cómic. Sí, 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 hay que entrar en el ambiente. Definitivamente, definitivamente era la música idónea. Entonces, lo percibes aquí y al mismo tiempo vas teniendo esta construcción de momentos de mucha tensión, con momentos de mucho drama, con momentos como los de los que damos la cuestión del búfalo blanco, algo muy místico. Y luego volvemos otra vez como a aligerar la carga emocional con un tema de pareja. Y luego otra vez volvemos a sentir ese encrechendo del drama. Hasta que llega un momento en que la historia no puede tenerse como una locomotora que agarró ímpetu. Y la verdad, pues sí, todas las tablas es una cátedra de cómo se escribe un western, que pues ya quisiéramos ver esto en una miniserie o una, pues yo diría una miniserie más que una película. O tal vez una miniserie de ese estilo británico que son de cuatro o seis capítulos, algo corto, pero bien conciso, está que ni pintado para la adaptación. No, pues muy buen comentario acerca del guión de Dufox. Y pues qué les decimos de Dufox. Para empezar, ha escrito una de mis obras favoritas, que es Rapaces, pero tiene muchísimas, ¿no? Como Morena, Dixie Road, The Gym, Los Infiernos, Barracuda, El Sueño. Ahorita de las que me acuerdo, ¿no? Pero es un autor que está escribiendo cómics desde los ochentas. Pues ahí cuéntenle. Casi, este, no casi, casi son cuatro décadas de carrera de escribir. Tiene un gran colmillo. Y pues ya dijimos, ¿no? Varias de las cosas que nos han gustado de cómo escribe la historia. Pero pasándonos a la parte gráfica con Rubén Pellejero, de quien ya hemos hablado aquí algunas de sus obras. Ahorita de las que me acuerdo, creo que ya hicimos episodio de Dieter Lumpen. Aquí con Gil estuvimos platicando de esta nueva versión que se hizo de Corto Maltés, que escribe junto con Juan Díaz Canales. Bueno, que hace junto con Juan Díaz Canales, escribe esta nueva versión de Corto Maltés y dibuja a Rubén Pellejero. Entre otras obras, ¿no? Fíjate que el estilo gráfico de Rubén Pellejero ha cambiado. Si nos vamos a las épocas en las que hacía Dieter Lumpen o todas esas obras anteriores. Yo siento que la línea era como más delgadita. Y aquí sí noto como un grosor en la línea. A veces sí me perdía porque el de deja el mismo grosor entre sus personajes en primer plano y los de fondo, ¿no? Pero salvo por eso, el color se me hace magnífico. Está estupendo. Es como de foto de cine. Deja unos atardeceres, unas noches ahí, pero preciosas así de cuadro, ¿no? Para enmarcar cada viñeta. Y le da a estos personajes como esta sensibilidad. Ninguno se ve... Igual se nota todo el callo, ¿no? Que tiene de hacerlos como muy reales, como muy sensibles. Las expresiones, cómo se mueven. Me parece magnífico lo que hace Pellejero aquí en este cómic de Lobo de Lluvia. ¿A ti qué te pareció, Abraham? Ah, no. Como comentaba, indudablemente tiene la virtud de que sabe apreciar esta parte cinematográfica y al mismo tiempo, te decía yo, el manejo de las sombras. No es un dibujante que, si no es necesario, se vaya por la exageración de los detalles. Sí hay muchas texturas, pero básicamente, yo creo que el dar este look sucio, ¿sí? Este look rudo o tosco en ciertos momentos va muy ad hoc con el tono de la historia, ¿sí? Claro que hay partes que te va a mostrar el río, el bosque, las hojas de otoño. Y va a haber partes donde nada más vas a ver siluetas oscuras. Todo dependiendo del momento, como dices, de si se va a prestar la historia para crear ese ambiente. O moverte tu atención a que aprecies, pues, por ejemplo, un primer plano con un gesto muy claro, una expresión, como tú dices, un gesto muy expresivo que te transmite todo lo que ese personaje está pensando y sintiendo en ese momento. Me gusta también que esta parte de meter a Eastman, el creador de la película fotográfica Eastman Color, de Kodak. Ah, esa parte está bonita. Cuéntala, cuéntala. Sí, lo que pasa es que la fotografía empieza a finales del siglo XIX y precisamente empieza con fotografía, como lo estamos diciendo, de exposición en color sepia. Entonces, es bonito que este magnate Magdal tiene retratos en su casa, no tiene solo pinturas, tiene fotografías, incluso los famosos daguerrotipos. Y hay escenas donde, insisto, como si estuviéramos viendo una de estas películas del oeste en retrospectiva, o de los viejos tiempos que, ah, todo mundo no se mueva, vamos a tomar la foto, chuf, toman la foto y la siguiente escena estás viendo la foto, así en blanco y negro o en sepia, de ese momento histórico retratado. Y luego te regresa de nuevo a la historia. Ese rollo de meter personajes reales en historias fantásticas, volvemos a lo mismo, son las tablas de un autor que no solamente sabe escribir western, sino que sabe escribir fantasía histórica. Y de nuevo, te repito, para mí, el tener un equipo donde el dibujante y el guionista están tan bien sintonizados, pues nos entrega una historia, una secuencia así de bonita y así de bien lograda. Sí, sí, no todo muy cinematográfico, aparte, y el dibujante de todos los personajes, el diseño de cada personaje está tan bien hecho, que no te pierdes, ¿no? Hay luego dibujantes que a todos los hombres los dibujan igual, o las mujeres son muy parecidas, sino aquí cada quien tiene muy bien definido cómo es su aspecto, cómo se mueven, hasta cómo hablar. Y pues es una joyita aquí que nos recomendó el buen Mauricio Rodríguez. Les vamos a repetir la ficha técnica, el cómic se llama Logo de Lluvia, el guion es de Jan Dufox, dibuja en tinta y colorea Rubén Pellejero, puntos extra por esas páginas donde sí coloreaba la tinta de lo que está en segundo plano, ahí sí se veían, ahí subía todavía más el nivel de un cómic que de por sí está muy, muy bien hecho. Y pues nada, lo edita Stiberry, esto lo pueden conseguir a través de Buscalibre, aquí lo tienen en México, cuesta 573 pesos, en otros lugares de Latinoamérica o en España, pues tienen que acercarse a su librería favorita para ver si tienen este título y si no, pues a pedirlo, ¿no? Es algo que vale la pena. Y pues vamos a las conclusiones, Abraham, ¿cómo quieres concluir este episodio? Pues mira, es curioso cómo a veces decimos que hay géneros que están desgastados o agotados, la realidad es que cuando cambiamos el enfoque, una buena historia se puede contar desde cualquier género, pero cuando entendemos cómo funciona ese género y le cambiamos un poco el enfoque, el género se reinventa. El western, en la década de los, pues cuando mi abuelito veía películas de vaqueros, que a él le tocó Tom Mix en los inicios del cine, incluso en el cine mudo, y luego con John Ford y John Wayne y todo esto en Estados Unidos, llega un desgaste que cuando Sergio Leone toma el género y hace el espagueti western, pues nos entrega unas historias bestiales y sucias con personajes grises donde ya no sabes quién es el bueno y quién es el malo. Y luego viene el western de comedia con Bud Spencer y Terence Hill también, también desde Italia, ¿no? Él me sigue llamando Trinity y todo esto. Y esta es una evolución que conforme van pasando los años, deja de haber tanta película de western, pero el género sigue aquí. Y lo que estamos viendo aquí es, insisto, como tú comentabas ahorita, oye, es que hay un western del año 2010, este, que se llama Contemple de Acero y se trata de esto. Y puede ser el 2010 y estamos en el 2024. Y esta obra, pues también lo que está mostrándonos, siendo un trabajo del 2014, ¿sí? Si no me equivoco, de hace 10 años, pues sigue estando, sigue estando renovando esa visión de lo que puede ser un western con algo que sería un drama digno de Macbeth, así lo digo. Entonces la invitación para que se acerquen, como dijiste, Miguel, si les gustan las de Vaqueros, la van a amar. Si no les gustan las de Vaqueros, no deja de ser una excelente historia. Yo no soy un gran fanático del western, pero la disfruté muchísimo y se las recomiendo. Sí, para todos aquellos que les guste, por ejemplo, Red Dead Redemption, este videojuego, o los que les gustaba leer el libro Vaquero, famosa, famosa revista que salió durante muchos años aquí en México, donde se contaban historias de este tipo, a lo mejor no tan rebuscadas, porque Dufaus, como ya mencionó Abraham, tiene mucho callo y se puede dar estos lujos de una historia que pareciera simple, irla rebuscando, irla rebuscando, meterle muchos nudos, y luego irlos desenredándolos, y cada vez que los desenreda son joyitas, ¿no? Dices, ah, qué padre que pasó esto aquí, o oye, qué buena es esta escena que pasó por acá. De hecho, el clímax es precioso, el de este cómic. Cuando tú pensabas que ya había terminado todo, dices, bueno, ya viene un epílogo también muy interesante. Es imperdible, es, si lo quieren para su colección, y como dijo Abraham, si les gustan los western, es obligado tenerlo. Ahí al lado de su teniente Blueberry, ¿no? Y de su Comanche. Y pues nada, Abraham, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, a lo largo de los años en el Tonight Podcast, te he repetido mis redes sociales, que son las que normalmente la gente conoce. Sin embargo, también a lo largo de los años, pues la dinámica en las redes sociales ha cambiado mucho. En este momento no me van a encontrar ya muy activo ni en Facebook ni en Twitter. Mi Instagram está orientado al modelismo desde hace un par de años. Pero, pues mi trabajo como escritor sigue estando disponible. Yo les sigo apostando una vez más a la World Wide Web, que me pueden encontrar en www.fantasiasparanoctambulos.com, donde también van a encontrar mi trabajo como guionista, tu trabajo como ilustrador, Miguel. Ahí está ahí donde lo pueden encontrar. Ahí me encuentran en Instagram como Miguel Ángel HDZ Art. En Twitter estoy como Miguel A N G H. Y en Facebook como Miguel Ángel Hernández Art. Y pues obviamente nos pueden seguir en las redes del Tonight Podcast, que estamos en YouTube y estamos en iVoox, así tal cual como Tonight Podcast, igual en iTunes. Y pues nada, muchas gracias por vernos. Muchas gracias a Abraham por estar platicando aquí de Lobo de Lluvia. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos. Y nosotros nos vemos y nos oímos para el siguiente episodio. Chao.